Resumen semanal Con la finalidad de aportar comodidad a los usuarios del transporte urbano, la Alcaldía de Paez se recuperó las paradas aledañas al terminal de pasajeros de Acarigua. La Alcaldía del municipio Paez continúa fortaleciendo el alumbrado público en diferentes comunidades. En este sentido, fue dotado de bombillos en el barrio Peñavista 2. Igualmente, la comunidad de Peñavista 2 fue beneficiada con la reparación de un colapso de aguas residuales. La Fundación del Niño del municipio Paez recibió una dotación de combos alimenticios aportados por la administración del ingeniero Efren Pérez. El burgo maestre de Paez, Efren Pérez y su equipo avanzan en su combate contra los colapsos de cloacas en el barrio San Vicente y la comunidad Villa Pastora 1. La Alcaldía de Paez, en alianza institucional con la Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil y la Policía Estadal, realizó una nueva jornada de desinfección en el casco central de la ciudad. El alcalde del municipio Paez, Efren Pérez, en compañía del ministro del Poder Popular para la Vivienda y Habitat, Hildemaro Villarroel, entregaron 20 viviendas a sus beneficiarios en el urbanismo Nueva Venezuela 2. Reparación de un colapso de aguas hervidas en la urbanización de Urigua 3 muestra el esfuerzo del mandatario municipal Efren Pérez para mantener a sus comunidades saludables. La máxima autoridad civil de Paez, Efren Pérez, entregó un lote de tubos para reparar el sistema de cloacas de la comunidad Santa Sofía, en la zona sur de la ciudad. En un trabajo realizado por la Alcaldía del municipio Paez, fue rehabilitado el alumbrado de la avenida Eduardo Cholet. Con un esfuerzo permanente, la Alcaldía de Paez realiza trabajos de honrato en la Plaza Bolívar de la ciudad. De esta manera se cumplen labores de limpieza y pintura, dándole una imagen fresca y de pulcritud a este importante espacio que honra la memoria del Padre Libertador. Acaricua, cuatricentenaria, Efren Pérez, pura gestión consolidada.